Hola, hoy vamos con una receta sencilla, súper rica y además con muy poquitos ingredientes. Vamos a hacer unos huevos rellenos de surimi. Así que empiezo presentándote los ingredientes. Aquí tengo preparados todos los ingredientes para los huevos rellenos. Los huevos que voy a usar son huevos de tamaño grande, usaré también palitos de surimi, usaré unas aceitunas rellenas y mayonesa. Ya ves que son muy poquitos y posiblemente los tengas en casa. Te he dejado todas las cantidades escritas tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. He puesto a calentar el agua para cocer los huevos y en cuanto el agua hierva se echan los huevos de uno en uno. Los voy a dejar cocer durante 10 minutos. Siempre que pongo a cocer huevos aprovecho a cocer alguno de más por si alguno se rompe y así tengo para las ensaladas. Mientras cuecen los huevos aprovecho a picar las aceitunas y también a picar el surimi. Así que empiezo por las aceitunitas. Las aceitunas como ves las pico lo más pequeñito que pueda. No las pongo en la picadora porque si no se me desharían. Así que bien picaditas. Y una vez picadas las pongo ya en el bol donde voy a hacer la mezcla para el relleno. Con el surimi hacemos lo mismo. Lo picamos bien pequeñito. Podríamos también rallarlo. Pero así a cuchillo es un momento. Pues ya tengo el surimi picado. Lo llevamos también al bol. Una vez han pasado los 10 minutos ya podemos ir retirando los huevos a un recipiente con abundante hielo para enfriarlos. Ahora que ya están fríos los huevos lo que hago es pelarlos. Solamente voy a pelar los que vaya a rellenar. Una vez pelados los huevos los partimos por la mitad. Una de las yemas la guardo para la decoración. Y el resto de las yemas las añado al relleno. Ahora aplasto todas las yemas y prácticamente ya tengo el relleno preparado. Pues ahora solo nos queda añadirle la mayonesa. La mayonesa es mejor añadirla poquito a poco para no pasarse. Así que empiezo por dos cucharadas. Y las mezclo. Pues ya tenemos el relleno listo. Como has visto solamente dos cucharaditas de mayonesa. Pero si quieres echarle más esto ya va a tu gusto. Con una cuchara se van rellenando los huevos. Ahora ya solo nos queda servir los huevos. Yo lo voy a hacer en este plato para huevos. Si quieres saber donde los venden te dejo un enlace abajo en la descripción. Además tenemos un código descuento. Si no tienes plato también los podrías servir en una bandeja y pones un poquito de lechuga para que no se resbalen. Pues ya tenemos todos los huevos en el plato. Para decorar le ponemos un puntito de mayonesa. Le ponemos un poco de yema por encima. Y terminamos con una rodajita de surimi. La decoración ya te digo que es un poquito al gusto de cada uno. Y te preguntarás ¿y qué ponemos en el centro? Pues ponemos las aceitunas que nos han sobrado y que no hemos echado en el relleno. Pues bueno ya hemos terminado esta receta. Ya ves que estos huevos, te los acerco para que los veas bien. Ya ves que son una verdadera maravilla. Sencillos, poquitos ingredientes y además una receta muy económica. Así que te animo a que la prepares. Déjame en los comentarios otros rellenos que te gustaría para hacer huevos rellenos. Y si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like, suscríbete si no lo has hecho todavía y acuérdate activando la campanita recibirás un aviso en el móvil con cada nuevo vídeo. Y si haces esta o cualquiera de mis recetas no olvides subir una foto a Instagram y etiquetarme mi nombre Ana Recetas Fáciles. Te espero en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias.